Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues una vez más estoy aquí contigo porque hoy te dije que íbamos a ser un poco curiosos en cuanto primero a cómo te percibía esa persona, pero en este momento lo que vamos a preguntar es si esa persona habla de ti y qué es lo que dice. ¿Alguien más en su vida sabe de tu existencia? ¿Habla de ti con sus amigos, con su familia, en su trabajo o no te menciona? Es una persona tan discreta que no te menciona. Vamos a ver qué es lo que esta persona está hablando de ti si es que habla. Vamos a hacer nuestra lectura. Voy a tratar de que sea breve, pero al mismo tiempo precisa y concisa para tratar de darte la mayor cantidad de información posible que tú salgas. Bueno, pues sin dudas de esta de esta lectura. Vamos a ver esta personita especial habla de ti. Sí o no. Y qué es lo que dice. Vamos a sacar 10 cartas para cada opción, para que me cuenten la historia, me cuenten la historia que esta persona les platica a los demás en el caso de que lo haga. Tú sabes que yo cuido la posición de las cartas, pero si alguna se llega a invertir, respeto la posición en la que salga. Vamos a ver, opción 1, opción 2, opción 3. En la opción número 1 vamos a colocar el granate, en la opción número 2 la pirita y en la opción número 3 la piedra geoda. Quiero que te trates de conectar con una de estas opciones y bueno, vamos a vamos a comenzar por la opción número 1. La pregunta es, ¿esta personita especial habla de ti? Sí o no? Y en el caso de que lo haga, ¿qué es lo que dice? Se expresa bien, se expresa mal, ¿qué es lo que está pasando cuando esta persona habla de ti? Si es que lo hace. Piensa en esa persona, mírala a los ojos, al centro de su frente y ¿qué es lo que esa persona habla de ti? Vamos a ver, vamos a ver, las tomé invertidas, tenemos un 6 de, un 6 de bastos. Voy a revolverlas otro poquito. Tenemos el caballero de espadas, el loco. La muerte, la muerte, el rey de copas, la torre, el rey de bastos, perdón. La luna, el 3 de espadas y el 8 de oros. Déjame analizar. En el fondo de la lectura tenemos el juicio. Acuérdate que ahorita no estamos preguntando si va a haber un retorno de esta persona o no. Lo que estamos preguntando es si esa persona habla de ti y qué es lo que dice. Yo te diría que si nos está saliendo un 6 de bastos como carta guía, si yo le hiciera una pregunta en concreto a esta carta y me tuviera que responder un sí o un no, pues esta carta me dice que sí, sí habla de ti. Pero déjame decirte que esta persona tiene muy herido su ego. Tiene muy herido su autoestima. Siente que de alguna manera tú dañaste ese ego y tú dañaste esa autoestima. Y creo que sí, esta persona sí habla de ti, pero te repito, habla del daño que tú le hiciste porque esta carta nos habla de un éxito, pero tiene mucho que ver con el orgullo, tiene mucho que ver con el egocentrismo. Y creo que esta persona con las cartas que nos están apareciendo aquí es como si te estuviera culpando de la situación que se hubiera dado entre ustedes. Entonces, habla desde el ego herido, no habla desde el corazón. No es lo mismo cuando una persona nos causa un dolor y estamos sufriendo porque amamos. Y otra muy diferente es que nos causa un dolor, pero aparte ha herido nuestro orgullo. Y en ocasiones podemos llegar a expresarnos hasta un poco mal de esa persona porque tenemos el ego herido. El que está hablándose el orgullo, el que está hablándose el ego. Esta persona sí habla de ti, tan habla de ti que estamos abriendo con un caballero de espadas. Y el caballero de espadas tiene que ver con la palabra. Pero en este caso, creo que lo que esta persona dice con respecto a ti no es tan positivo. Y no es que él o ella lo piense, sino que creo que algo pasó entre ustedes. O es una persona con una autoestima muy frágil que se ha sentido herido por alguna acción que tú tuviste. Porque él o ella te menciona como alguien que ha sido muy duro en lo que le has dicho. Tal vez ha habido reclamos, tal vez ha habido alguna conversación en la que le has dicho alguna verdad que para él o para ella es dolorosa e inaceptable. Entonces él habla de lo dura y de que hasta has llegado a ser cruel en lo que le has comentado, en lo que le has dicho. Dice que eres una persona inestable y que fue esa inestabilidad la que provocó la distancia o la que provocó que la relación comenzara a intoxicarse y que por lo tanto se diera el alejamiento. Creo que esta persona ante los demás está diciendo que esta relación era muy frágil, pero que ahorita está prácticamente devastada. Pero fíjate que antes de continuar con la explicación, yo te quiero decir lo que esta persona está diciendo. Aquí tienes que ser muy inteligente al momento en el que yo te estoy dando esta respuesta y saber cuál es la pregunta, porque la pregunta es qué es lo que dice, no qué es lo que quiere. Una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que dice. Y aquí te voy a poner un ejemplo para darme a entender. Tú muchas veces seguramente quieres tener noticias de esta persona, pero si estás cerca de alguien que te critica por esa situación, pues qué es lo que haces. No, yo no quiero saber nada. Lo que estás diciendo es que no quieres saber nada, pero en el fondo de tu corazón sí quieres saber. Y yo de lo que te estoy hablando es de lo que esta persona está hablando de ti, no de lo que quiere, porque son dos situaciones diferentes. Entonces te menciona como alguien agresivo con la palabra, como alguien inestable, que por tu culpa se intoxicó la relación y que por tu culpa se dio el alejamiento, que el quiebre se dio porque son personas sumamente diferentes. En el caso tuyo, pues que eres una persona sumamente pasional, de carácter muy fuerte, que te gusta imponer tu voluntad. Y él, eso fue lo que hizo, o ella, eso fue lo que hizo que le tuviera miedo al amor y que le diera la espalda. Él habla de que está confundido, de que se siente traicionado y de que ahorita lo que más le interesa a esta persona es resurgir dentro de su vida material, dentro de su cotidianeidad. Él quiere recuperar su vida, pero desde el aspecto más sencillo. Y aquí a lo mejor me estoy expresando mal porque no es lo que quiere, es lo que dice que quiere, ¿sí? Entonces, pues sí, lamento decirte que por el momento lo que esta persona está diciendo pues no es nada, no es nada positivo porque nos está describiendo como que eres tú la persona que hiere con la palabra, la persona que tiene idas y vueltas, a la persona a la que se le han dado muchas oportunidades, eso es lo que él o ella está diciendo. Él dice que se te han dado muchas oportunidades, que tú intoxicaste la relación, que tú le echaste a perder, que tú hiciste que esta relación fuera fácil y que tú provocaste que los sentimientos comenzaran a estar confusos o estar difusos en el corazón de él. Él maneja una actitud de víctima. ¿Por qué? Porque te repito, está herido desde su ego y habla de un resurgimiento, pero de él como persona. Porque te repito que es una persona que ha asumido el papel de víctima con las personas con las que está hablando de ti. Entonces habla de ti, pero dice, bueno, no es la persona que yo esperaba, me hizo mucho daño, es gracias a él o a ella que se terminó la relación, te está culpando de todo, te está culpando por tu carácter fuerte, por tu ánimo de dominar en la relación, porque según él tú eras quien iba y venía de esta relación y él está diciéndole a los demás que él quiere resurgir en su vida económica. Eso es lo que él está manifestando o lo que ella está manifestando con respecto a ti. Sí, sí habla de ti, pero pues lamento decirte que esta persona pues no es una persona que siga la máxima de que si no tienes nada bueno que decir, mejor guarde silencio, que eso es lo más correcto que deberían hacer. No, aquí es una persona que sí se expresa mal de ti, pero yo te diría que despiertas esos comentarios y esas palabras en él porque creo que no le eres del todo indiferente. Una persona que te es indiferente ni siquiera la mencionas. A ver, vamos a ver, opción número dos. Permíteme un segundo, por favor. Ya, disculpa, es que se me estaba comenzando con gestionar la nariz. Opción número dos, pirita. Ahora, esta persona especial habla de ti, ¿qué es lo que dice? Habla de ti, sí o no. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a ver. Volví a tomar las cartas invertidas. Tenemos la fuerza. Voy a cambiar las cartas de posición porque ya vi la que estaba abajo. Tenemos la fuerza como carta guía. Tenemos el carro. El mago. El caballero de bastos. El paje de oros. La reina de espadas. La sacerdotisa. El tres de copas. El colgado. El sumo sacerdote. Y en el fondo de la lectura tengo un siete de espadas. A ver, esta persona, fíjate que nos hemos encontrado entre personas que no tienen, es que yo creo que cuando tú tienes una relación de pareja y termina esa relación de pareja, pero bueno, eso es desde mis valores y desde mi educación, uno tendría que cerrar la boca antes de atreverse a decir una mala palabra acerca de una expareja por muy mal que te haya tratado. ¿Por qué? Porque finalmente fue alguien importante en tu vida y por lo menos le debes el respeto y la lealtad para guardar silencio respecto de lo que pasó entre ustedes. Pero tanto en la opción primera como en esta opción me encuentro con personas que sí hablan, que sí hablan, pero que cuando hablan no se expresan de la manera que deberían. ¿Por qué? Porque se victimizan. En este caso, la persona por la que estamos preguntando está hablando de tu carácter, de que eres una persona sumamente dominante, efectivamente habla de ti, porque tenemos como carta central la carta de la reina de espadas y la reina de espadas tiene que ver con comunicación. Dice que eres una persona sumamente dominante, que te gusta imponer tu voluntad, que te gusta salirte siempre con la tuya, que eres una persona que tiende a manipular las situaciones y que muchas veces utilizas la parte íntima o el aspecto íntimo para manipular a esta persona. Es algo que esta persona está diciendo. Tal vez cuando has buscado una reconciliación, has buscado atraerlo a través de las artes amatorias y esta persona, lejos de guardar silencio y de tener discreción respecto a esta situación en el caso de que sea real, pues lo está comentando, lo está comentando que era tu arma para manipularlo, para tomar las riendas de la relación. Él o ella está diciendo que tú eres una persona sumamente manipuladora porque el hecho de que nos salga el carro, el mago, la reina de espadas y la sacerdotisa juntas, estas cuatro cartas juntas, nos hablan de que esta persona lo que está diciendo es que eres una persona muy inteligente, pero muy inteligente para cuestiones que no son tan positivas porque según él o ella, tú lo manipulas, tú lo chantajeas emocionalmente, tú dices y haces cosas que tienen que ver con un propósito o con el querer obtener una conducta por parte de él o ella y que generalmente ofreces como moneda de cambio el estar íntimamente con él o con ella. Él o ella está hablando también de que eres una persona pues a la que le gusta la fiesta, con la que muchas veces dudaba si hacer lo correcto o no lo correcto porque según él nunca terminó de confiar en ti. Tenemos aquí el siete de espadas. Entonces estamos hablando de una persona que no se está expresando de una manera correcta de nosotros. Yo estoy segura que en muchos de los casos tú has tenido conocimiento de estas afirmaciones que ha tenido esta persona con respecto a ti. Pero te repito, si yo tuviera que resumir todas estas cartas, yo lo que te diría es que él lo que dice de ti es que lo manipulabas, que eres una persona no del todo sincera, que ocultas muchas veces tus verdaderas intenciones y que cuando tratabas de manipularlo te aprovechabas de la atracción física que él o ella puede tener y se la ofrecías como para contentarlo, para manipularlo o para obtener algún beneficio que no sabía si hacer lo correcto o no lo correcto contigo porque además cree que eres una persona que de manera oculta pues tenías celebraciones, tenías festejos, como que te gusta la vida desenfrenada y como que nunca terminó de confiar en ti. Eso es lo que esta persona dice de ti cuando habla de ti. Y de verdad lo lamento porque te repito que pues esto tiene mucho que ver con la educación y los principios, los valores de cada persona. Muchas veces cuando a mí me cuestionan acerca de los comentarios, sí, en ocasiones también no me gustan porque se llegan a dar comentarios muy hirientes y muy dolorosos y la verdad es que cuando uno proporciona un servicio de manera gratuita como son estas lecturas, pues no tiene ninguna necesidad de recoger la basura con comentarios negativos. Pero hay una razón primordial por la que yo no abro los comentarios y es que yo he visto que hay muchas personas que hablan de su vida en esos comentarios y en lo particular creo que eso no es correcto. Tu vida es tuya, es para ti, para esa persona y tenemos un compromiso de lealtad con la otra persona y esa otra persona tiene un compromiso de lealtad. Lo que pasa en pareja, en pareja se queda. Entonces lo puedes comentar con un consultor, con un sacerdote, con un psicólogo, con un coach, pero en privado, en privado. No tiene por qué estarse enterando las otras personas porque en ese momento les das el poder de poder comentar y de poder opinar. Les estás dando un poder que no deberían de tener. Pero bueno, pues es mi forma de pensar. Tú tienes la tuya, pero yo en lo particular, en mi muro, no me gusta que se hable de la vida privada de nadie. Vamos a ver. La opción número tres. ¿Qué es lo que esa persona dice de ti en caso de que hable de ti? La pregunta es, ¿Habla de ti? ¿Sí o no? ¿Y qué dice? Las tomé invertidas de nueva cuenta. Tenemos aquí el emperador. Tenemos el seis de copas. Tenemos el diez de espadas. Tenemos la templanza. Bueno, hasta que veo una opción positiva. Tenemos el diez de oros. Tenemos el ocho de bastos. Tenemos el nueve de oros. Tenemos el as de oros. Tenemos el seis de oros. Y tenemos el dos de oros. En el fondo de la lectura. Tengo un paje de espadas. Fíjate que esta persona sí habla de ti. Y más que hablar de ti, pregunta por ti. Porque fíjate que esta persona, por mucho que pueda estar o no estar contigo en este momento, es una persona que tiene las bases muy sólidas. Es un emperador. Y es un emperador en una energía correcta. En una energía de alta vibración en donde un emperador es un caballero. O puede ser una dama en el caso de que sea una mujer. Entonces, los caballeros y las damas la ropa sucia la lavan en casa. Entonces, esta persona cuando llega a hablar de ti te dice que pues tú eres y fuiste su pareja ideal, su pareja perfecta, que le hubiera gustado permanecer contigo, que te extraña profundamente. Y por eso pregunta. Porque cuando pregunta y quiere obtener información de ti, porque este es un paje de espadas que nos habla de que no solamente te habla de ti, sino que además pregunta qué está pasando en tu vida. Él acepta con las personas con las que tiene comunicación y a la que les pregunta, acepta que te extraña porque tenemos un seis de copas, que le está doliendo este alejamiento porque aquí hay un alejamiento, que quiere retomar la comunicación. Esta persona ahorita lo que más le interesa es retomar la comunicación, hacerlo de una manera de una manera abundante, es decir, retomar la comunicación pero en la que puedan hablar a profundidad de todo lo que quedó pendiente y buscar o crear una nueva oportunidad. Esta persona está diciendo que te extraña, que en algún momento fue muy egoísta, pero que ahora quiere una nueva oportunidad contigo, que fue muy egoísta porque te dio poco, se dio a cuenta gotas, pero esta persona quiere una nueva oportunidad contigo y creo que una forma de tratar de encontrar el equilibrio en su propio yo es preguntando por ti, como que eso le da paz, le da tranquilidad, el saber si estás con alguien más, si no estás con alguien más, si le guardas rencor, si no le guardas rencor. Cuando él tiene las respuestas que su corazón está necesitando, creo que él alcanza el equilibrio y sí, sí habla de ti, es la primera de las tres opciones en las que habla de una manera positiva y en la que hay un reconocimiento de que necesita, de que necesita saber de ti, de que te extraña, de que quiere un nuevo comienzo, reconoce que se portó mal, reconoce que te dio poco, pero también reconoce que si tuviera la oportunidad de hacer las cosas de nueva cuenta las haría bien y te convertiría en su pareja en su pareja estable. Yo espero de todo corazón que esta lectura te sea de utilidad y bueno, muchísimas gracias. Gracias.